Y esta semana desde el número 7 ascendiendo al número 1 de la lista oficial de Los 40 tenemos a nuestro querido Manuel Carrasco con su álbum La Cruz del Mapa y con una canción maravillosa. ¡Qué bonito es creer y qué bonito es tener canciones como esta sonando en la antena de Los 40! El nuevo número 1 para Manuel Carrasco, enhorabuena. Quiero saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. ¡Qué bonito es querer y poder confiar! Afortunado yo por tener tu amistad. Todos los éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!